El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, habló sobre un tema que preocupa también, que ocupa, que está amarrado con el tema del regreso a clases, cuándo va a ser el regreso a clases y para quiénes hacen un esfuerzo, porque muchos hacen un verdadero esfuerzo para llevar a sus hijos a los colegios particulares, a las escuelas particulares en todos los niveles. La gran pregunta es qué va a pasar con las colegiaturas. Se siguen preguntando muchos todavía, oye, mi hijo no va o mi hija no va a la escuela. Le dan unos cursos en línea en la escuela particular, pero no hay clases normales y yo tengo que seguir pagando la colegiatura. Esto fue lo que dijo Ricardo Sheffield sobre el tema. En el caso de los colegios particulares, los colegios privados, las quejas que recibimos ya hace algunas semanas, hace 15 días, fue el pico de quejas en este tema. No son referentes a aumento de precios, no tenemos registrado aumentos, no quiere decir que no haya algún colegio por ahí de los cientos privados que haya pretendido aumentar las colegiaturas, lo cual me parece una locura en las circunstancias actuales, porque lo que se están quejando los padres de familia, con justa razón, es la dificultad de pagar las colegiaturas del mes de abril y de mayo. Entonces, más bien las quejas van en ese sentido. ¿En dónde hemos coadyuvado a que se pongan de acuerdo y concilien los colegios con los padres de familia para que hagan una quita, una reducción a esas colegiaturas? Y en promedio las colegiaturas en estos meses de abril y mayo recibieron quitas hasta del 20, 25 por ciento, esto puesto de acuerdo papás y colegios. Hay algunos que se han tenido que llevar incluso a un proceso formal ya de queja. Hemos recibido el apoyo de la propia Secretaría de Educación Pública en apoyar varios de estos casos, que reitero han sido los menos, porque la mayoría se ha puesto de acuerdo papás y colegios, en encontrar un punto de equilibrio en donde los papás sí paguen una colegiatura, pero la paguen reducida. Y reitero, el promedio anda entre el 20 y el 25 por ciento de quitas de reducciones en el precio. ¡Gracias!